La Liga Nacional de Fútbol Sala 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 David Leal, David Leal, Manu Leal, Cosequia 24 puntos de la Liga Nacional de Fútbol Sala 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 Virgen de la cabeza, Mendiola en dos tiempos Es que el Valdepeñas está actuando En este arranque de partido a la izquierda De sus imágenes cuando lo normal Porque Mimi, por lo que se ve es un artista Ganando el cuidado a David Leal A la izquierda de Mendiola Y finalmente el balón es para El Valdepeñas, pedía David Leal que había tocado el arquero Decíamos que normalmente Mimi Gana siempre el saque El sorteo De campos y por eso el Valdepeñas Siempre ha partido en el arranque de los partidos A la derecha de sus imágenes Pero hoy el teniente coronel Castilla lo ha perdido Y el Córdoba ha querido alterar un poquito La rutina del Valdepeñas en su peudo Por lo tanto como ven a la izquierda de sus imágenes Los azulones a la derecha El equipo rosado, mueve la bola Manu García, que buen balón para Quique Que recorte le ha hecho a Cordero, busca Dani Santos Dani Santos a la media vuelta Tapó muy bien Agus El Valdepeñas también responde Que buena conexión ahí entre Quique, Manu García y Dani Santos Que acabó blocando en dos tiempos Él le mete a Cordobés Agus Trece victorias Cinco empates y tres derrotas El equipo que menos pierde El Mase y Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol sala Valdepeñas Y también el que más gana Ese balón es para Quique Tuvo que venir Jesús Rodríguez Ahora pedía una posible falta Cosequi, balón para el Valdepeñas Saca Mimi Dice el colegiado que no, que el balón es para el ITA Córdoba El partido de, bueno decíamos Trece victorias, cinco empates Tres derrotas Es el equipo vinatero el que más gana y el que menos pierde Por eso la condición de líder Con 44 puntos Cinco puntos más que su más inmediato Perseguidor el Burela Pescados Rubén Y seis más que el fútbol sala deportivo Puerto Llano y el U Mantequera Pero quedan muchas finales Buen balón para Manu Allá está Manu Hago un rechazo Para Quique Otra vez Como un muñeco de feria Taponando a Manu García primero Y a Quique después El Valdepeñas reacciona a las primeras acometidas del Córdoba El Córdoba que en 21 partidos ha ganado 10 Ha empatado 3 Ha perdido 8 Con 79 goles a favor y 71 en contra Como hemos recordado Y miren lo que son las cosas El equipo cordobés Ha ganado 10 partidos en toda la temporada Y de esos 10 Seis los ha logrado como visitantes O sea, solo 4 partidos actuando como local Balón para Ile Y te a Córdoba Club de fútbol futsal Y siendo completamente de rosa Rugiendo como siempre El complejo deportivo virgen de la cabeza Ahí estaba Agos Tocando con César Jesús Rodríguez Que toca la bola para Catiti Este para Cosequi Cosequi ya ha sido A visitar Valdepeñas En segunda vez lo hizo con la camiseta de Ategua La pasada campaña lo hizo con la camiseta del Puerto Llano Y este año lo está haciendo con la camiseta del Córdoba Cosequi Ahí está Jesús Rodríguez Lucha con él El hombre tranquilo Rodrigo Primeros minutos para el moraleño También para el centinela Iván Quintín Que recibe la bola Y ya toca con el Todo terreno licantino Ahí está Rodríguez Ha cambiado totalmente el cuarteto Leo Herrera Dani Santos Rodrigo Iván Quintín Mano García Mejor lanzarla afuera Que con obligarse la vida Se la quitó de encima Rodrigo El hombre tranquilo Que recuerden Si quiere te saca una pistola Y si no te saca un cuchillo Primeros compases del partido Tuvo que aparecer Mendiola Ahora lo ha tenido que hacer en varias ocasiones Agus No va a ser fácil De las nueve finales que quedan Además de este partido con el Córdoba Queda por visitar el complejo deportivo Virgen de la cabeza El Prone Lugo Que será dentro de 15 días El próximo rival Además del U Mantequera De Rivas Y del Manzanares En la última jornada Y quedan cuatro salidas A Castellón A la Ciutat Esportiva Joan Gamper A Elche Y al Puerto Llano Que serán las penúltimas jornadas De la competición Rodrigo Dani Santos Presiona a Thiago También rotando El técnico visitante Maka Ahora con Thiago Con César Con Paquito Y con Catiti En pista Además de Agus Y como hemos mencionado anteriormente Álvaro Asileiro Yo creo que el único Que no es cordobés El dorosal número 15 Es Thiago La va a poner Catiti Que toca ya con Paquito Paquito con César Viene a la presión Rodri Thiago Tocándole a Córdoba Que también quiere llevar La manija del partido Juega mejor como visitante El Córdoba Que como local De ahí se atestiguan Que de 10 victorias Ha ganado 6 como visitante Roba la bola Manu García Ahí está Manu Podían Falta Se la van a acumular Porque en ese balón Que robó Manu García Hubo infracción de Thiago La primera del partido Que le sancionan al Córdoba Ahora recordamos la tabla La tabla clasificatoria Tras 21 jornadas Pero destaca en ese partido Líder el Mase Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas 44 puntos En esa plaza de ascenso directo 5 por encima De su más inmediato perseguidor Que es el Burela Pescado Rubén 5 más el gol Averaje particular Que le tiene ganado Tras ganar aquí en casa Y lograr un empate En Tierras Galegas Y el Ita Córdoba Que lleva Valdepeñas Octavo 33 puntos A tan solo dos De los puestos de playoff De ascenso a la primera división De la Liga Nacional De Fútbol Sala Un Córdoba que en principio No contaba para esta categoría En el inicio de la 2017-2018 Pero que por problema De los que sí lo hicieron Mediante la competición Los que ascendieron en competición Tanto Noia como Córdoba Como invitados Pongámosle la comilla Completaron este Curso La categoría de la segunda división Segunda que le clavan a Córdoba Ya juega el conjunto azul Ahí está Rodri Rodri con Iván Quintín Vuelve la pelota para Rodrigo Este que toca con el ratoncito del área El máximo goleador Que tras esos dos chicharros en Murcia Qué victoria Espectacular En el Palacio de Deportes de Murcia Ante el Pozo Ciudad Con un doblete del ratoncito del área De Dani Santos Que lo catapulta a lo más alto De los máximos goleadores Azuleres con 19 dianas Seguido por el niño de la casa Por Quique Que suma 4-15 El máximo goleador del Córdoba Es Su dorsal 7 Jesús Rodríguez Que suma 12 tantos Uno de ellos En el partido de la primera vuelta Ese que salvó A escasos segundos del final Un puntito Porque el Valdepeña levantó Un 1-0 Y un 2-1 Y cuando lo tenía todo ganado Marcaron en la primera vuelta Tanto Dani Santos Como Manu Como Cayo Pero no pudieron conseguir la victoria El conjunto de Leónides Mueve la pelota el Córdoba Por medio de Paquito Paquito que se la va a dar a Catiti Presiona Manu Presiona Kika Y ahí está Tiago Tiago con la bola No sabe lo que hacer Retrasa la bola para Agus Y Agus que le va a pegar arriba Ese balón es para el Centinela Roba la bola Eván Quintín Ahí está Quintín Que le quiere pegar La pedía Manu García Pero decidió pegarle El Zaragozano Destacar lo de Agus Lo comentábamos en la primera vuelta Hacía tiempo que Ya se ha perdido Esa manía de los porteros En jugar con pantalón largo Pues mira Aquí tenemos Roba el balón Quintín Ahí está Iván Iván Sale del área rápido Agus Pedían que había tocado el balón Fuera del área Cuidado al Córdoba Ahora no se entienden Agus y César Ha estado al límite Iván Quintín Que quiso picarla Y Agus que nada más Blocar salió con el Esférico jugado Y algunos aficionados Pedían que había tocado el balón Con la mano fuera de su área Mueve la pelota El Valdepeñas Quique Iván Quintín Buscando a Cayo Alves Va a lucharla con Paquito Dice el colegiado Que hubo falta Del cañonero brasileiro Que se puso en medio Para evitar El salto cómodo De Paquito Primera del Valdepeñas En estos primeros Siete minutos de partido Televaldepeñas Valderrec.es Resultado inicial Una falta Valdepeñas Dos Y te a Córdoba La va a poner el capitán Manu Leal Que ya Juega con Paquito Totalmente recuperado Tras esa caída Toca con Cordero Cordero para Manu Leal Recordar que aquí en el Córdoba Hay dos hermanos El dorsal número 10 Capitán Manu Leal Y el dorsal número 9 David Leal Los hermanos Leal Siguen las rotaciones En el Valdepeñas Ha vuelto el teniente Coronel Castilla El saque rápido Demendiola arriba Controla Quique Está solo Mibi Que bien lo ha hecho Quique Lo ha hecho espectacular Quique ante la presión De Cordero Buscando la llegada Del capitán Demasiado largo Ese balón Primeros minutos Dos para la perla Hecha diamante Para Juanan Recibe la bola Cordero Toca con Antoñito Primeros minutos Para el 12 Del conjunto visitante Y Cordero Que estaba más atento En dar el pase Que en controlar Se le va esa bola Balón para el fútbol Fútbol Sala Valdepeñas El Valdepeñas Que viene de ganar En Murcia 1-2 Que victoria En la cancha Del Pozo Ciudad de Murcia Y el Córdoba Que viene de derrotar Por 7 goles A 2 Al doy A Portus Apostoli Y sigue soñando Con los play-offs Pella distancia Mimi El próximo fin de semana 5 y media de la tarde En el Chutate Castelló El conjunto de Leo Visita Luis Sontes La va a poner Mimi En corto para Juana La saca con la pierna Agus Por su parte El conjunto cordobés Recibirán su cancha La visita del Pozo Ciudad de Murcia Ahí está Mimi Buscando a Quique Providencial Ha estado Providencial Paquito Porque ya se estaba Relamiendo Para reventar El decimosexto Jarrón de la temporada El niño de la casa Vuelve a ser balón Para el Valdepeñas La va a poner Mimi El balón es para Caño Que le pega con la zurda Lamiendo la cepa Del poste izquierdo Del marco de Agus El Valdepeñas Poquito a Paquito Haciéndose dueño Del encuentro Mueve la pelota El conjunto cordobés El balón largo De Paquito Para Cordero Protege muy bien Mimi Saca rápido Mendiola Tocando para el cañonero Brasileiro Ahí está Cayo Alves Presionado por Paquito No lo ve claro Cayo Quería buscar a Juanan Tapona el Córdoba Ahí está Manu Leal Le va a robar la cartera Quique Dos para uno Ahí está Quique Bolo para Juanan 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 Se la picó por arriba Agus con la zurda Porque Poquito La tuvo la perla Qué buen robo De balón de Quique Se la dio a Juanan Que se la quiso picar Por arriba a Agus Y por los pelos de un calvo Se fue esa bola De la perla Hecha de amante Juanan Que busca Buscaba Su gol número 6 Esta temporada Cuidado esa jugada La que acaba de tener Antoñito La ha tenido el IT A Córdoba Balón al segundo palo Le pegó a Antoñito Cruzó demasiado A la derecha de Mendiola Bueno aquí Futsal en estado puro Ataca al Valdepeña Sufre Agus Ataca a Córdoba Sufre Mendiola El balón de Juanan Para Quique Recula Agus Pero al final Demasiado forzado Quique Balón para el Córdoba Que ya Pone la bola en movimiento Toca para Manu Leal Manu Leal Con Cordero Muy bien La ayuda defensiva Juanan Manu Leal Ahí está Cordero Cordero que se va a acabar Llevando el balón Le quiere pegar Con la derecha Muy atento Para rechazar Miguel La roca Mendiola Recuerden Esa clasificación Como hemos dicho 44 puntos Líder El Mase Y Ferguson Bodegas Fernando Castro Fútbol Tercera del conjunto Cordobés Decíamos que junto a Burela Con 39 Completarían el playoff Uma 38 Puerto Llano 38 Y Rivas Futsal Con 35 puntos El Córdoba El Córdoba es octavo A 2 Del playoff Con 33 Bueno para Quique Que le pega Manso Con la zurda El Córdoba con 32 En octava posición Perdón Con 33 puntos A 2 Del playoff Noveno Betis Con 32 A 3 A 3 Del playoff A 4 Está el Benjivar Que es décimo Con 31 Luego tenemos al Bisontes Que es un décimo Con 29 Manzanares Duodécimo Con 24 Ahora mismo 5 Por encima del descenso El Manzanares El Elche A décimo Tercero En la clasificación Con 23 puntos 4 por encima De la zona Caliente 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 Y en puestos Del descenso Noya 19 A 4 De la salvación Y bastantes descolgados A 13 De la permanencia Prone Con 10 Farolillo Rojo A 17 De la salvación El Tenerife Iberia Toscal Completa en esta jornada Número 22 Bueno Partidazos todos Además de este Valdepeñas Córdoba Puerto Llano UMA Manzanares Elche Burela Rivas Menjibar Barça Betis Prone El Pozo Tenerife Y Noya Bisontes Al descanso Tendremos algunos 4 resultados Que poder ir comentando Ya porque A la misma hora Que este partido Arrancó el Puerto Llano UMA El Manzanares Elche Y el Burela Rivas Nos centramos En La Entrando ya En el Ecuador De esta primera parte Mimi Concayo Que le quiere pegar Taponando muy bien Jesús Rodríguez Ecuador exacto De esta primera parte 10 minutos 40 segundos Para llegar al intermedio Valderrec Punto este Le Valdepeñas Resultado inicial Fútbol Sala Valdepeñas 0 Córdoba Club de Fútbol 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 0 La va a poner Mimi Se la va a dar A Cayo Cayo que le quiere pegar Se la va a cambiar A la zurda Tapona Jesús Rodríguez Sin problemas Balón para Mendy Mendyola buscando Un largo Aquí Que la va a controlar Quique Ante la presión Del capitán Córdoba Manu Leal Al final se la lleva Manu Leal Quiere salir a la contra El Córdoba Ahí estaba Cordero Cordero Que casi salva ese balón Cuidado la salida El Córdoba Está solo Manu Leal Manu Leal Manu Leal Manu Leal Manu Leal Gol Gol Del Córdoba Error en la salida Del Valdepeñas En ataque El Valdepeñas Jugando la bola Pierde el balón Contragolpe Solo Más solo que la una Manu Leal Estaba y recibe Se planta ante Mendyola Que desde el suelo Al igual que una cucaracha Aguantó lo que pudo Pero no lo pudo evitar Y el Córdoba Se adelanta en el marcador 10-20 Para llegar al descanso Marca el capitán Manu Leal Marca el Córdoba Golpea primero Los andaluces Valdepeñas 0 Manu Leal Córdoba 1 Estaba tocando bien El Valdepeñas Pero en el error Cuando quería atacar Robó la bola rápido Córdoba Y estaba solo Nadie se percató De que Manu Leal Andaba por ahí Y aunque Jesús Rodríguez Le había acompañado Decidió ejecutar Y ahí está aquí Que a la contra del Valdepeñas Que quiere reaccionar Falta Falta Clara Falta Clara De Cosequi Si no me equivoco Sobre Quique Cuarta del Córdoba Y primera cartulina Del partido El Valdepeñas Que quería reaccionar Rápidamente El tanto de Manu Leal Al 0 a 1 Cuarta de los andaluces Y primera cartulina Que ve El dorsal número 11 De Listea Córdoba Cosequi Que yo creo que ha hecho el pleno Ha visto a la María Con los tres equipos Que ha visitado Valdepeñas A lo largo de su Carra deportiva Con Ateguan Segunda B La pasada temporada Con Puerto Llano Y en el día de hoy Con Córdoba Turno de la Mopa Turno para Robertillo Hijo Dani Santos preparado Para pegarle O buscar algún compañero En la portería Cayo Mimi Y Rodrigo Vamos a ver si sorprende A Balón Parado Y puede igualar el partido Que ha abierto la lata El Córdoba Club de Fútbol Futsal Ahí va Dani Santos Le quiere pegar Dani se le va a dar a Cayo Cayo que le quiere pegar No Cayo que buscaba El balón al punto de penalti Para que apareciera Rodrigo No salió la jugada Estrategia Balón para los andaluces Cordero Toca con Agus Agus que le va a pegar arriba Buscando A David Leal Pero ese balón es para Mendio la que ya juega Con Dani Santos Este con Rodri Manu Samo De nuevo la pelota Para el todoterreno Alicantino Toca con el hombre tranquilo Este con el ratoncito De la área Ese balón es para Manu Que pedía falta Roba de nuevo el Córdoba Peligro Ahí está David Leal Que no es como su hermano Se le hizo Niebla Y el balón es para Mendiola Intentando salir al Valdepeña Pedían una posible falta Sobre Dani Santos Sería la quinta Vamos a ver Si han pitado tan rápido Las cuatro Cuánto le cuesta pitar La quinta y la sexta Buen balón para Dani Santos Que va a controlar Porque tiene muchísima calidad Pero ya iba demasiado forzado Decidió sorprender Pegándole Tiempo muerto Que solicita el técnico Visitante Con ese resultado Que hasta el momento Registra El electrónico Del complejo deportivo Virgen de la cabeza Vale el gol Del capitán cordobés Manu Leal Valdepeña Cásteros Córdoba 1 9 minutos y 3 segundos Para llegar al descanso En una contra En la que todo el mundo Se olvidó de Manu Leal Aprovechó el conjunto De Maca Para colocar el 0-1 En el marcador Son nueve finales Las que quedan Hay que pensar Una a una Y de momento Hasta que no suene La bocina Y piten El colegiado Va a ser una durísima batalla Que estamos disfrutando Como cada semana Aquí y en los pabellones Que visitamos En su ganado más cercano En su prensa más eficaz En valderrec.es Y en tele Valdepeña Finalizado el tiempo muerto Del equipo visitante Vale el gol Del capitán cordobés Manu Leal 0-1 Gana Elitea Córdoba El balón de Agus Buscando arriba A Jesús Rodríguez Que al final Salva Ante la presión De Manu García Que se le vaya la bola afuera David Leal Toca con Koseki De nuevo para David Leal Para donde Mendiola Vencido a la izquierda Sacó La pierna derecha Para evitar el 0-2 Ha tenido el segundo El Córdoba De momento el Córdoba Más cómodo Si cabe Con ese primer gol Del partido Que le ha puesto por delante En el marcador Cuando mejor estaba En la masa y percusión Bodegas Fernando Castro Fútbol Sala Valdepeñas Hay que tener calma Paciencia Tranquilidad Porque como decimos Paso a paso Final a final Hoy toca Córdoba Ya pensaremos en las siguientes Lo hemos hablado siempre Lo comentábamos con Leo Herrera Que Importante no ir por detrás En el marcador Porque siempre le cuesta más Al equipo de León y de Serrera Ir por detrás en el marcador Y más ante su aficiona Aunque hasta ahora Gran registro El que ha logrado como local En el complejo deportivo Virgen de la cabeza El equipo azulón Con ocho victorias Y solo dos derrotas Por su parte El Córdoba Como hemos comentado al inicio Seis victorias Y cinco derrotas Actuando lejos De la ciudad califal Dani Santos Samo Buscando a Manu García Va a controlar el todoterreno Pero le ganó la partida a Catiti Vuelve la pelota para La Roca Ahí está Mendiola Buscando arriba Manu García Demasiado largo Porcería para el Córdoba Jesús Rodríguez se va a liar Su homónimo en la portería Su homónimo en la portería para Mendiola Que ya juega para Quique Manu García Intentando reaccionar al tanto de Manu Leal El equipo de Leo Herrera Buena conexión ahora Zamodari Santos Ahí está el veneno Ahí está el veneno Gol, balón que lo tapó a Catiti Y ha pitado Manu Ha pitado Manu Es la quinta de Córdoba La mano que se ha producido fuera del área Y la cartulina amarilla Vamos a ver La ha visto David Leal Quinta del Córdoba Segunda Amarilla del partido Para un jugador visitante Amarilla para David Leal La vio primero Koseki Después David Leal Y ojo que de momento En el capítulo de faltas Una falta Valdepeñas Cinco Córdoba Cuando restan Siete cuarenta y dos Para el descanso Ahora Vamos a ver Si La calidad La cantidad O la rigurosidad De los colegiados Le permite seguir el Patrón Que le han llevado Estas cinco faltas Ahí está Dani Santos Que buscaba a Mimi Pero estuvo muy atento El meta del Córdoba Ahí está Mendiola Que ese valor finalmente Es para el propio Agus Se quejaba de una posible falta Tiago Pero no pasó nada Quería decir que a ver que Barómetro Van a tomar ahora los colegiados Porque A siete para el descanso Ya lleva cinco faltas Para el veneno Vale ¡Gol! ¡Veneno! 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 ¡Iván Del Barrio! ¡Samo! ¡Veneno! Marca el veneno, controla, carga la metralleta y la clava a la izquierda de Agus Para empatar el partido, marca el veneno, marca Iván del Barrio, marca Zamo Empata el líder Qué gran control de Zamo, cuidado ahora el Córdoba que quiere seguir Con esa túnica que le ha llevado a ponerse por delante en el marcador Pero ha reaccionado rápido Almasa y Ferruso en bodegas Hernando Castro Con ese latigazo a la izquierda de Agus, de Zamo, que logra su sexto gol de la temporada Ahí está Manu, el complejo deportivo virgen de la cabeza, vuelve a prender la mecha al infierno de la mancha Ahí está Mivi, buscando a Manu, presionado por Paquito, sigue con el balón Manu pedía una posible mano pero no la hubo, sigue el todoterreno alicantino que lucha contra todo el mundo Sigue Manu, al final se la lleva Paquito, a punto de robar la bola, balón para el Córdoba Pero ya en la sexta en esa pugna, entre Manu y Paquito Pero no lo consideró el colegiado del partido El señor Bardera Bardoya Manu Leal, toca para Cordero, de nuevo para Manu Leal Sigue tocando el Córdoba ante la presión de Zamo y de Mivi La pelota acaba para su portero Agus, que no la quiere ni ver Balón para el Valdepeñas 6'17 para llegar al descanso Ruge el infierno de la mancha, empató Zamo Mivi Zamo Manu Ahí está Manu García, toca con Dani Sampter, de nuevo la pelota para Manu Ahí está Mivi, buen balón para Manu pero no entendió esa jugada Va a buscar ese balón Manu Pero llegaba con ventaja y así la tuvo el meta del Isteac Córdoba Que se quejaba de un pisotón de Manu García El árbitro dice que no pasa nada, paramos, te colocan la bota y ya está No está muy de acuerdo con parar el partido Dani Sampter, le estaba comentando a Bardera, Bardoya Recuerden los árbitros los mismos Que pitaron en esa importantísima victoria En Sevilla ante el Betis Ruge el infierno de la mancha y lo escuchamos Y deportivamente como hubo que parar el juego Porque se le había salido la bota en ese encontronazo a Agus con Manu García Devuelve la pelota deportivamente Dani Santos en ese bote neutral Ahí está Manu Leal, el autor del 0-1 Toca con Cordero, Cordero que buscaba a Catiti No se entendió balón para el Valdepeñas Ahora mismo vendió la Juanan Rodrimimi, Dani Santos en el Valdepeñas Agus, Paquito, Manu Leal, Cordero y Catiti en el Córdoba Ahí está Manu Leal Toca con Paquito, encarando al capitán Mimi Rebaña muy bien el teniente coronel Se quejaba Vivi de que el último en sacar había sido Paquito ¿Cómo va a enseñar? Bueno, pues el árbitro amonesta a Mimi Por evitar el saque rápido de Paquito Pero es que Paquito había sacado mal Porque el balón no estaba ni en la misma raya Tercera amarilla del partido La primera para un jugador vinatero La ve Mimi Pero el saque del Córdoba estaba mal realizado No estaba el balón en la raya Estaba incluso dentro de la pista azul Tercera amarilla del partido Primera para los vinateros La ve Mimi Mueve la pelota el Córdoba A Chucha, la afición vinatera ¡Ah, juego de cinco! Cuidado que no nos habíamos percatado Bueno, le clavan ahora la segunda Segunda del Valdepeñas El color de la camiseta Que está portando David Leal Color rojo-rosado No nos habíamos percatado De que estaba jugando de cinco el Córdoba Bueno Con David Leal Con la camiseta de portero-jugador Que venga el señor Que venga el señor y lo vea Que David Leal pueda jugar Ese balón de Zamo Queda para Mimi Pégale Mimi Le llegó a tiempo Para colocarse en la portería Agus No entiendo yo ahora mismo Vale que Agus Está en la portería Ese color rojo Evita menos confusiones Pero la misma camiseta Como juego de cinco Daba la sensación De que era un jugador de pista No el portero-jugador Mueve la pelota el Valdepeñas Ahí estaba Juanan Tocando para Mimi Mimi se la va a dar a Kike Presiona Katiti No te compliques Kike Vuelve a retrasar para el teniente Coronel Castilla Que buscaba la perla La perla que en principio le gana La posición a Paquito Pero el control se le marcha De momento permanece con la camiseta De portero-jugador David Leal En esa táctica Para calmar un poquito los ánimos Tras el tanto del empate Del técnico visitante Ahí está Manu Leal Manu Leal buscando La carrera de Paquito Viene a proteger Kike Portería para Mendiola Ahora se quejaba Kike De un golpe Con Paquito Mimi Dani Santos Juanan Vuelve la pelota Para el ratoncito Que ya huele Huele el queso Ahora buscar el Quesito número 20 Vaya palo El palo que le acaba de soltar Ahora Paquito aquí Que pierde la bola Dani Santos Peligro, peligro Manu Leal Se la va a dar a Koseki Koseki que le va a pegar No pasa nada Sale Mendiola Al igual que Dani Santos Le han perdonado la sexta al Córdoba Increíble la caída De Kike ante Paquito Le han perdonado la sexta Ahora ahí el rifirrafe entre Koseki Y Mendiola Se calienta el partido Vuelve el juego de 5 Con los visitantes Vuelve David Leal Decide Bueno ahora el rifirrafe de Bardera Bardoya Con Antonio Lerida El delegado del equipo Que claro está pidiendo Que porque hay que limpiar Porque tiene que aparecer la mopa Cuando lo pida el Córdoba El rifirrafe se está calentando El partido Valderrec punto este Le Valdepeña Sigue de 5 El IT a Córdoba 4 minutos Para llegar al descanso Empate a 1 en el marcador Se le marcha el balón A Jesús Rodríguez Pedía la afición Que sacara rápido a Mimi Pero mejor Esperarse Que intentar sacar rápido Y que nos cuesta a nosotros el gol Mendiola abandonando la portería Vaya partido Quien quiere subir a primera Todos quieren subir a primera Todos quieren jugar el playoff Allá está Quique Presionado por Manu Leal Sigue el niño de la casa Se la va a dar a Mimi Mimi buscando el goquecito Bola para Juanan 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 Gol 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 De la perla monaleña Echa diamante Se da la vuelta a Juanan y dijo A la primera no, pero a la segunda sí Agus buscará Que aquí viene la vaselina para clavar el segundo Marca la perla Echa diamante, marca Juanan Le da la vuelta al partido de Valdepeñas Valdepeñas 2 Marca Juanan Córdoba 1 La primera no tuvo suerte pero en la segunda Llegó el sexto gol De la temporada para Juanan Juego de 5 el Córdoba Ahí está Jesús Rodríguez, se le va a dar a Catiti Catiti con el capitán Manu Leal No lo ve claro, vuelve la pelota Catiti Descendiendo con Quintín, Mimi, Zamo y Quique El equipo de León y de Serrera Ahí está Manu, le quiere pegar Para donde Mendiola Apareció la roca Como le gusta Para la foto Miguel Mendiola Ahora rechazar el latigazo De Manu Leal, un Córdoba Que del daño que hizo en el partido de la primera vuelta Fue con los lanzamientos desde la frontal del área Con los lanzamientos de 10-12 metros Hizo mucho daño el balón de Koseki A la derecha de Mendiola Como se ha puesto el partido Le ha dado la vuelta al encuentro El equipo de León y de Serrera Primero con el venenazo de Zamo Y después con el perlazo de Juanan Quique Iván Quintín Zamo Busca a Quique El balón lo tapona Katiti Pero el rechazo es para el niño de la casa Vuelve a tocar con Mimi Mimi que buscaba a Quique Ahora le toca al Córdoba Que roba Quiere salir rápido Ahí está con la bola César Que calma el juego Retrasando para Katiti 2-20 para llegar al descanso Le decía ahora Quique Acá Katiti Levántate que no te han tocado Mimi Ay no se entiende con Quique Balón para el Córdoba Va a seguir Maka Con el juego de 5 Con David Leal Con la camiseta de portero Jugador Más Katiti Más su hermano Manu Leal Más Koseki Y Jesús Rodríguez Defendiendo los 4 espartanos Quique Zamo Mimi Quintín Manu Leal Vuelve a la carga Litea Córdoba 2 minutos para llegar al descanso Televaldepeñas Valderrec.es Jesús Rodríguez Demasiado largo Ese balón de Jesús Hacia David Leal Posesión Para el conjunto local Zamo Dani Santos Zamo Iván Quintín Buscando arriba La mano ha sido Como una catedral La mano ha sido Como una catedral El árbitro no la sanciona Porque era la sexta Y en Iván Quintín Que se queja Y con razón Porque la mano Ha sido clarísima De Paquito Y ahora el señor Del Olmo Martínez Le pide calma A Iván Quintín Lo hemos dicho Es muy fácil llegar a las cinco faltas Pero que complicado Es clavar ya la sexta Tiene que haber sangre Nunca mejor dicho Pero la mano ha sido Clarísima Vuelve a la carga El Córdoba Con El juego de cinco Catiti David Leal Vuelve la pelota Para Catiti Este para su capitán Ahí está Manu El Valdepeñas por delante Le ha dado la vuelta Al tanto inicial De Manu Leal Primero Zamo Y después Juanan Catiti Con Tiago Retrasa para Manu Leal No lo ve claro El conjunto cordobés Que de momento No ha creado peligro En superioridad numérica Al Marco Binatero Cosequi Manu Leal De nuevo para Cosequi Que le quiere pegar Al final recorta Se lanza al suelo Ahí está Mimi Venga hombre Bardera Bardoya Considera que hubo falta De Mimi Sobre Cosequi Cuidado Mimi Que tienes amarilla Ha tardado De más El colegiado Bardera Bardoya En señalizar la falta Solo cuando Mimi Ya le estaba pegando A portería Últimos 66 segundos 1-0-6 Para llegar al descanso En el complejo deportivo Virgen de la cabeza Si no me equivoco Creo que es la tercera De Valdepeñas Manu Leal Catiti De nuevo para Manu Leal El Córdoba Que de momento No hace daño Al Valdepeñas Con el Por toro jugador Ahí está Tiago Tiago ante Iván Quintín Y dice el árbitro ¿Qué dice el árbitro? Que balón para el Córdoba Se quejaba Iván Quintín De que el último En tocar ha sido Tiago Y amarilla Por protestar Para Zamo Amarilla Para Zamo Ya están metidos en el partido Los colegiados Llegando al descanso Manu Leal Amarilla por protestar Según le han dicho A Zamo Que por protestar La cartulina La segunda Para un jugador Valdepeñero Manu Leal Último medio minuto De la primera parte 2-1 En el electrónico Bueno El Córdoba Por detrás En el marcador Y tocando el balón En el centro del campo Es increíble Yo creo que es una táctica Para desesperar A los jugadores Del Valdepeñas Manu Leal Catiti David Leal A ver si podemos romper Robar alguna Saca rápido Mendiola Con Quique Ha vuelto Agus a portería Pero Era raro Lo que estaba haciendo Córdoba Yo creo que Parecía como si no Quisiera atacar Para desesperar Tanto a la afición Como al Valdepeñas Y en el momento De protestar Meter una marcha Porque si no No lo entenderíamos Cinco segundos Para llegar al descanso Balón de banda Para el Istea Córdoba La pone David Leal Toca con Catiti Este con Manu Leal Que le quiere pegar Y ese balón Va a acabar A nueve décimas Esquina para Córdoba Cuidado Cuidado ahí está David Leal Ha tenido Thiago Que no sé qué pedía Se acaba la primera parte En el complejo deportivo Virgen de la cabeza No sé qué protesta Leo Herrera Tampoco el banquillo Del Córdoba Bueno Los jugadores del Córdoba Encarándose con Don Antonio Lérida Piden penalti Los jugadores del Córdoba En esa caída de Thiago Es increíble Cómo va a acabar La primera parte Concluyen los primeros Veinte minutos En el complejo deportivo Virgen de la cabeza Se calienta el partido Al descanso Dos uno Para los de la ciudad Del vino Hacemos una pausa Y volvemos a ver Volvemos Para vivir Los segundos Veinte minutos Hasta ahora Nos han dado besos Un cilipollas ¿Qué se le viene haciendo? ¿Qué se le viene haciendo? Valencia 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 Hacemos una pausa Tak No ¡Gracias! ¡Gracias! Patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala